¿Ah? ¿Dónde se paró Franco Escamilla? Aquí, carnal, en la casa de Oscar Burgos, aquí. Enfrente, miró al público y dijo, ¡ah! Y se marchó. ¿Eso qué? Es de buena suerte. ¡Ah! ¡Malo! No hay punto que no sea celoso. ¡Mais Salazar! ¡Mais Salazar! Ponle un depa, cómprele un carro deportivo. Los tres tistes tigres. ¿Los tres? Los tres. Y el gordito. El señor José Luis Agar. ¡Ah! Permítame. Las lavanderas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ríete, joder! ¡Ríete! Me da risa porque eso no está en el pinche libreto, ¿eh? ¡Ríete!